Productos para fachadas, una gran línea de negocio, todo lo que tiene que ver con revestimientos continuos. Productos para la decoración e impermeabilización en fachadas, incluyendo los sistemas de tratamiento térmico por el exterior. Dos, una segunda línea de negocio, todo lo que tiene que ver con los adhesivos para la colocación de cerámica y rejuntado de la misma, tanto en soluciones constructivas en interiores como en exteriores. Y tres, la última pata o línea de negocio, sería todo lo que tiene que ver con el tratamiento del hormigón. Tratamiento en cuanto a la reparación de estructuras de hormigón y todo lo que tiene que ver con el waterproofing, la impermeabilización del hormigón. Estas serían las tres grandes líneas de negocio como grupo. Presencia internacional, aquí veis un pequeño mapa, es lo que digo más en una presentación. Yo digo, estos mapas hay que actualizarlos, hay que actualizarlos constantemente porque aquí ya es un tema que escapa de mis competencias en el tema de adquisiciones de sociedades y nuevas presencias. El grupo está creciendo muchísimo en lo que vendría a ser la parte de China, Indonesia, India, y van haciendo adquisiciones. También hay adquisiciones en la parte de América, América Central.